¡Emprenderemos la marcha! ¡Que nadie descanse hasta que el sol se oculte tras los árboles! Soy Sangrama, distinguido general del Imperio Gemer, y encargado de poner freno a una rebelión. Apenas un año después de la muerte del venerado Sur Yavarmán I, su legítimo sucesor debe hacer frente a una férrea oposición que amenaza con disolver el imperio que tomó casi cinco décadas construir. No es fácil inspirar a un ejército conformado en gran medida por soldados de leva. Muchos de ellos son granjeros y artesanos, ajenos a la guerra y la cruda realidad de la batalla. Pero es importante que entiendan por qué están luchando. Conforme marchábamos fatigosamente por el lodo, convoqué a los capitanes al frente. Les relaté acontecimientos ocurridos antes de que muchos de ellos hubieran nacido. Con ese conocimiento, inspirarán a sus hombres en batalla. Sur Yavarmán fue alguna vez un rico aristócrata con un derecho tambaleante al trono de Udayadit Yavarmán I. El monarca había establecido su corte en Angkor hacia poco, reivindicando como propio todo el Imperio Gemer. Así las cosas, Sur Yavarmán reunió a su ejército. Marchó desde el oeste hacia Angkor y estableció campamento cerca de la ciudad. Los capitanes escuchaban atentamente mi relato sobre la usurpación. A pesar de haber lanzado esa riesgosa ofensiva en clara inferioridad numérica, Sur Yavarmán finalmente obtuvo la victoria en buena parte gracias a su gran habilidad para la estrategia. Incontables soldados de Udayadit Yavarmán cayeron ante las bien organizadas tropas a elefante y de infantería de Sur Yavarmán. Al entrar en Angkor, Sur Yavarmán dio a su disciplinado ejercito la orden de dejar intacta la ciudad y no lastimar a ningún civil. Lo último que quería era empezar su reinado como un tirano, cometiendo atrocidades contra su propio pueblo. El ascenso al poder no solo trae ventajas, sino también nuevos problemas. Cuando le cortas la cabeza al monstruo, otras tres surgen para ocupar su lugar. Y así fue el caso con los enemigos de Sur Yavarmán. Surgieron grupos rebeldes al norte, este y sur de Angkor. Hordas de soldados enfadados marcharon hasta la ciudad, amenazando con derrocarlo en menos tiempo del que le había tomado llegar al poder. La más peligrosa de estas facciones era la liderada por un señor malayo llamado Yaya Vira Barman, quien tenía un legítimo pero débil derecho al trono. Este hombre se ganaba el apoyo de la población durante su avance desde el sur. Sur Yavarmán debía actuar rápido. Si las distintas facciones rebeldes terminaban por unirse, presentarían un serio desafío para un ejército que apenas había logrado salir triunfante de una extenuante campaña. No había tiempo que perder. Los humanos son criaturas interesantes. Un día muestran brillante genialidad. Al otro, actúan como unos tontos ajenos a toda cordura. Sería casi imposible comprender qué clase de locura llevaría a los grupos rebeldes a no darle importancia alguna a la coordinación de sus tropas. Por separado, se romperán como endebles ramitas, pero bien unidas serían muy difíciles de quebrar. Gracias a la victoria de Sur Yavarmán, sus soldados no olvidarán esta lección. Cuando el imperio comenzó a prosperar y expandirse, sus vecinos comenzaron a preocuparse. Y es que el tigre joven busca deleitarse con la presa más vulnerable. Algunos se asustaban ante la idea de una guerra inminente y rezaban por que sus miedos fueran injustificados. Otros, en cambio, se preparaban para el conflicto. La sensación de amenaza se cernía especialmente sobre el reino de Tambralinga, pasallo de la gran talasocracia de Sririyaya. El imperio Gémer estaba rodeado de vecinos hostiles, y los conflictos armados parecían estar a punto de estallar. La única duda era quién atacaría primero. El sabio Sur Yavarmán entendía que la inacción sólo llevaría a la tragedia. Los distintos reinos birmanos del oeste mostraban hostilidad hacia el imperio Gémer, aunque un potencial aliado se hallaba un poco más lejos. La poderosa dinastía Chola, con centro en el sur del subcontinente indio, compartía intereses con los Gémeres. Quizá bastaría con enviar a un hábil diplomático y ricas ofrendas a la corte de Rajendra Chola para convencerlos de que una alianza con Sur Yavarmán les resultaría benéfica. A pesar de las dificultades durante la travesía por territorios hostiles, la embajada consiguió llegar casi intacta hasta los dominios Cholas. Rajendra Chola quedó encantado con cada uno de los obsequios que le entregó el enviado Gémer. Uno de los más impresionantes era el gran carruaje, creación de los mejores artesanos de Angkor. Algunos regalos y las palabras adecuadas pueden hacer maravillas ante un líder magnánimo. Se logró un pacto ventajoso para los Gémeres, y el diplomático regresó a Angkor como heraldo de buenas nuevas. Tras conocerse la reciente alianza con los Cholas y con ambos bandos en el terreno, un conflicto armado era inevitable. Si bien el reino de Tambralinga representaba una amenaza simbólica, contaba con el apoyo del vasto imperio marítimo de Sriviliyaya. El poderío de la fuerza naval de Sriviliyaya era inigualable, pero el otro bando tenía una ventaja estratégica. Las fuerzas Gémeres presionaban al enemigo por tierra desde el norte y por agua desde el este, mientras que los Cholas avanzaban desde el oeste. Los enemigos se vieron rodeados casi por completo. Surya Barman le había indicado al ejército Chola emplazar una base de avanzada en la península Malaya. Luego tomó la iniciativa construyendo barcos y adaptando muchos de los que ya tenía para crear una gigantesca flota de guerra, buscando arrebatar la supremacía naval a la coalición Sriviliyaya-Tambralinga. Sin embargo, todo dependía del éxito de las tropas Cholas que recientemente habían desembarcado en el continente. Si conseguían el duro objetivo de neutralizar a las fuerzas terrestres del enemigo, entonces Surya Barman podría hacerse con el control marítimo, para luego lanzar una invasión anfibia fulminante. En cambio, si los Cholas fueran expulsados de su base de avanzada, los Gémeres se verían obligados a enfrentarse solos a los enemigos, un posible escenario que no entusiasmaba a Surya Barman. Bajo la reciente tormenta, el ruido ensordecedor del choque de unos barcos contra otros interrumpía el silenido de los proyectiles que surcaban en el aire. Miles de hombres cayeron ante las despiadadas olas, para no volver jamás. En tierra, las tropas Cholas lucharon con valentía, resistiendo hasta el final. Y justo cuando parecía inevitable la derrota ante el ejército conjunto de Sriviliyaya-Tambralinga, ocurrió un milagro. Multitudes de soldados Gémeres acudieron al rescate. La victoria tiene un dulce sabor. Durante el transcurso de ese conflicto, la influencia y el poder del imperio Gémer crecieron hasta niveles nunca antes vistos. Habiendo derrotado a sus rivales marítimos, Surya Barman volvió la mirada hacia el territorio condimental. Si bien se mantuvo muy ocupado en tierras lejanas durante la guerra contra la coalición de Sriviliyaya y Tamralinga, nunca perdió de vista que en todo momento, sus rivales más cercanos habían estado conspirando contra él. Los gobernantes de los distintos reinos birmanos y Chams se movían bajo las sombras como unos cobardes. En lugar de reconocer la supremacía de su vecino mayor, se dedicaban a planear arteramente su desintegración e incitaban a la rebelión dentro del territorio Gémer. Esa conducta era inaceptable. Quizás los enemigos del imperio Gémer se sentían demasiado intimidados como para iniciar un enfrentamiento directo contra un ejército tan fuerte. Surya Barman no dudaría en desafiar a los vecinos. Había llegado el momento de que el imperio reiniciara su expansión. Los ríos Mekong y Chao Fraya pasaban por fértiles tierras gobernadas por reinos inestables y decadentes que parecían rogar por su conquista. Si la campaña resultaba exitosa, Surya Barman sumaría otro logro a su ya legendario historial militar. La hegemonía es maravillosa. Bajo el mando de Surya Barman I, el imperio Gémer alcanzó poder y prestigio como nunca antes y su gente prosperó. Y a pesar de ser conocido principalmente como un gran conquistador, Surya Barman no solo fue un invasor agresivo. Durante su reinado, el pueblo gozó de gran tolerancia religiosa e importantes mejoras en infraestructura por todo el territorio. También construyó muchos palacios y templos y procuró gobernar siempre con benevolencia. Su legado aún vive en esas edificaciones, en el orgullo de nuestros ciudadanos y en el poderío que hasta hoy mantiene el imperio Gémer. Un legado digno de defender. Ese es el espíritu de grandeza que puede inspirar a los soldados comunes a entregar su corazón por una causa.